La final, la del intérprete de la República Dominicana, no, es otra mujer, señoras y señores, no podía haber sorpresas. Me volvió una niña, me abrigó en su canto, el amor que tuve, se volvió mi sueño, me llevó en su empeño, su razón, su esfuerzo, como una esperanza, su canción, sus besos. El amor que tuve, caminó mis pasos, me tomó un brazo, para andar conmigo, el amor que tuve, me enseñó sus huellas, la luta y la estrella, de un nuevo destino. El amor que tuve, se volvió la vida, que me llevaría, Donde están las nubes, del amor que tuve, fue mi fantasía. El amor que tuve, caminó mis pasos, me tomó un brazo, para andar conmigo. El amor que tuve, me enseñó sus huellas, la luta y la estrella, de un nuevo destino. El amor que tuve, me enseñó sus huellas, la luta y la estrella, de un nuevo destino. El amor que tuve, me enseñó sus huellas, la luta y la estrella, de un nuevo destino.